El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario de Guatemala, Jimmy Morales. Posted by Regeneración on Tuesday, August 28, 2018 Jimmy Morales, presidente de Guatemala Por su parte el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se dijo a favor de incrementar el turismo en la zona, para atacar la migración, generando condiciones de empleo, de comunicación y así evitar la migración. Dijo que ambos países deben fortalecer la seguridad en la zona. El primer país que visitaré será Guatemala. Amlo López Obrador invitó a Jimmy Morales a la ceremonia de toma de posesión el 1 de diciembre. Una vez en mi carácter de presidente constitucional, cuando tenga que salir del país, uno de los primeros países que voy a visitar es Guatemala, afirmó López Obrador. Programa de desarrollo integral en que participen Canadá, EU, México y Centroamérica financiar y aplicar un programa de desarrollo integral, en el que participe Canadá, Estados Unidos, México y los países centroamericanos y que todos aportemos de acuerdo al tamaño de nuestras economías, para aminorar el fenómeno migratorio. Amlo, encuentro agradable y productivo después de sostener una reunión privada con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Andrés Manuel López Obrador afirmó que el encuentro fue agradable y productivo. Hay la intención de lograr la unidad de los países de América del Norte y Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio con el desarrollo de los pueblos. No optar solo por el uso de la fuerza, no ver el fenómeno migratorio como un asunto de militarización, dijo Notimex. Luego de saludarse y tomarse fotografías ante los medios de comunicación, López Obrador y Morales Cabrera ingresaron junto con la comitiva a la reunión en donde se tratarán diversos temas relacionados con el campo, así como el fortalecimiento de los vínculos de fraternidad y cooperación entre ambos países. Frente a la rectoría de esta universidad chiapaneca ya se encuentran instalados dos estradas en donde se prevé que al término del encuentro se ofrezca un mensaje a los medios de comunicación. Fue el heraldo de Chiapas y ni se encuentro entre López Obrador y Jimmy Morales Notimex. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, recibió en la entrada de la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, al presidente de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, con quien sostendrá un encuentro. Previo a la llegada del mandatario de Guatemala, López Obrador arribó a estas instalaciones acompañado por el gobernador de la entidad, Manuel Velasco Coelho, junto con el ejecutivo estatal electo, Rutilio Escandón, con quien estuvo una breve charla en la entrada del inmueble en espera de la llegada de Morales Cabrera. Foto Alejandro Suárez, enviado cancilleres de México y Guatemala a Alejandro Suárez, enviado Chiapas. Guión Andrés Manuel Obrador Obrador, y el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ya se encuentran en la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas. También el próximo canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y como anfitrión Carlos Eugenio Ruiz. Junto al presidente Morales se encuentra la canciller guatemalteca, Sandra Jovel. Los objetivos de la reunión López Obrador le pedirá la facilidad para poder importar novillonas de Centroamérica y que no se vaya al norte del país. Otro objetivo de la reunión es el de fortalecer los vínculos de fraternidad y cooperación entre ambos países, señaló en su momento el próximo canciller, Marcelo Ebrard Casau. Se prevé que al término del encuentro, que se realizará en la rectoría de la universidad se pueda ofrecer un mensaje a medios en estas instalaciones. Con información de Notimex AMLO se reunirá con Jimmy Morales Notimex. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostendrá en unos minutos un encuentro con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, en la Universidad Autónoma de Chiapas. Entre los temas que se abordarán durante la reunión, que se tiene prevista para las 11 horas, destacan el de impulsar el tema ganadero en beneficio de esta región del país.